Continuamos en Agenda Ambiental en la entrevista con Marta Cairuna de la Comunidad de Nuevo Zapozoa. Marta, en el primer bloque conversábamos sobre que hay una preocupación muy fuerte de ustedes por la titulación de sus territorios, que solo una parte ha sido titulada y que desde el 2008 tienen su pedido pendiente. ¿Qué les han dicho las autoridades? Ustedes se relacionan con las autoridades de Ucayali, que son las que tienen que sangrar el territorio. ¿Qué les dice la oficina responsable sobre el tema de titulación? Nuestros papeles desde el 2008, ya están basados todos los papeles, pero algunos en agricultura a veces cuando nos presentan nuestros papeles se archivan nomás, no avanzan nuestros papeles, nuestras solicitudes y por eso no hay hasta ahora atención a nuestra titulación. En agricultura, ya está todo, todo avance, todo lo ya ha hecho el campo y el trabajo también. Hasta fiscalía, hasta policía ha entrado a ver nuestra ampliación, a ver ellos mismos. Por eso estamos, hasta acá llegamos en Lima, porque no nos atiende. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no nos atiende? Ya estamos tiempo ya, estamos esperando años, estamos haciendo gastos en vano. Lo que por solicitud, por cualquier cosa nos piden y nosotros como comunidad, como interesado, todo, todas las cosas nosotros estamos cumpliendo con las autoridades regionales y provinciales. Todos nuestros papeles ya están, hasta Lima ya ha llegado ya. ¿Y qué les han dicho las autoridades? Porque además de insistir en el gobierno regional y en sus dependencias, se han encontrado que en Lima se han reunido con las autoridades del Ministerio de Agricultura. ¿Qué respuesta les han dado? Sí, antes era el otro director, ¿no? Y ahora por campaña nomás nos ha aceptado, pero los papeles han carpetado, no ha avanzado nada. Y ahora recién está haciendo otra vez, estamos pidiendo los papeles, donde está el expediente y todo, todo ya está entregado. Pero algunos dirigentes no nos hace llegar hasta lo que llega hasta el presidente, hasta ahora no llega. Se le carpetan y ahí nomás se quedan nuestros papeles. Es una pena que después de siete años todavía no hay una respuesta para esta solicitud. Nos comentabas que además es muy importante no solo porque ustedes necesitan trasladarse porque con el cambio climático, las inundaciones pierden territorio para las chacras, sino también las inundaciones las afectan, sino que además hay ilegales que están entrando en su territorio. Cuéntanos un poco sobre estas actividades que son una amenaza. Y también cuéntanos, ¿qué dicen las autoridades cuando han conversado sobre esto? Porque llega la fiscalía, comentas. Sí, los madereros también entran a sacar las tales ilegales, sacan, y por eso le han llevado a la fiscalía. Y él mismo le ha visto lo que están sacando y le ha hecho una denuncia. Hasta ahora, hasta ahora ahí nomás están. Le han visto todo ellos mismos y no dicen nada también. Y no hacen nada. Por eso yo le pido pues que nos atiendan la comunidad nativa porque estamos sufriendo mucho nuestros hijos. Cuando se inundan y después se están en el agua, estamos tres meses. Muchos sufren los niños, a veces enferman, no tenemos recursos, no tenemos en qué hacer estudiar nuestros hijos. No hay trabajo, en qué trabajar, no tenemos nada. Por eso estoy pidiendo pues que nos hacen titular nuestro terreno para que nuestros hijos, para que nos mantenga, para hacer algunos proyectos que nos hacen trabajar ahí para que nos atiendan nuestros hijos. Y mencionabas también que hay actividades de narcotráfico en las zonas, de sembrío de coca. ¿Qué dicen las autoridades sobre esto? Porque esto además es una amenaza para la vida misma de ustedes, al igual que la tal ilegal. Sí, el mismo fiscal ha visto y él ha dicho pues para que salgan ya la gente que está ahí, para que salgan y hasta ahora no salgan. Sigue haciendo su chacra, aumentando su chacra hasta ahora y no les hacen caso. El mismo fiscal le han dicho para que salgan y hasta ahora no salgan. Y coméntanos también, hablabas del tema de salud, del tema de educación, ¿cómo están los servicios en Callería? A todo esto para que conozcan nuestros televidentes, ¿a qué distancia se encuentra, por ejemplo, Callería de la ciudad más próxima, por ejemplo, de Pucalpa? Ya, desaposó a Pucalpa cinco horas duras. ¿En bote? Estamos en bote y estamos, a veces no hay, no hay en qué ir a llevar esta emergencia también. En nuestro puesto de salud también necesitamos alguna emergencia para llevar. En algunas medicinas a veces no hay. Cuando se enferma, cuando se encuentra un enfermo para llevar, ¿en qué vamos a llevar? No tenemos a veces bote, motor, a veces no encuentra, podemos morir ahí nomás. Es un problema que tenemos en nuestra comunidad. Y finalmente el tema de educación, ¿cómo está el tema de educación? ¿Hay escuelas por ahí cerca? Sí, ahí tenemos colegio, tenemos primaria, tenemos inicial. Eso estamos funcionando bien. ¿Y se aplica la educación intercultural, la salud intercultural allí en ese relacionamiento con el Estado? Sí, sí, eso hay, pero a veces no llegan los programas también. En este gobierno también están dando programas juntos, programas Calibarma. A veces nuestras escuelas no llegan Calibarma y también programas juntos, hasta ahora no llega en este sector Callería. Eso no nos beneficiamos, eso también estamos reclamando que nos lleguen estos programas también en nuestra comunidad. Y Marta, brevemente, tú eres una de las pocas lideresas que cada día ayuda más el saber que también las mujeres desempeñan nuevos roles como jefas de comunidad. ¿Qué se siente ser una jefa de una comunidad nativa y cuál es el reto? Brevemente, que ya estamos por cerrar el bloque, pero es valiosa. Sí, mi comunidad está en 50 años, tiene la primera vez que yo estoy liderando una mujer a la comunidad. Pero me alegro bastante, me estoy luchando para mi comunidad, para mi pueblo, para que seas más adelante, que vean los futuros adelante. Por eso estoy acá. Marta, muchas gracias por participar en la secuencia. Seguramente nos estaremos invitando en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas, amigos. Gracias por su amable atención y nos vemos en una siguiente oportunidad en Agenda Ambiental. Hasta la próxima.